El Frente Sandinista de Liberación Nacional, como muchos grupos políticos, tiene unas orígenes en la injusticia. En 1961 habían varios grupos quienes opinían el Dinastía de los Somoza, quienes gobernaban Nicaragua desde 1936. El Frente Sandinista fue la idea de unos hombres, incluyendo Carlos Fonseca, un maestro y bibliotecario, y Tomás Borges, un escritor y político. Aún otros, su nombre sandinista fue inspirado por Augusto César Sandin, el líder carismático de la Revolución de 1930. A los principios de los años 1970, el Frente había alcanzado tanto poder que mandaban iniciativos militares. En 1969 se publica el Programa Histórico del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que consta de 14 puntos, entre los cuales destaca la Revolución Agraria, legislación laboral, seguridad-gobierno revolucionario, honestidad administrativa e incorporación de la costa atlántica, emancipación de la mujer, respeto a las creencias religiosas, política exterior independiente, solidaridad internacional, ejército patriótico, popular y eliminación de la G.N. Unidad Centroamericana. La primera acción que haría era estabilizarse en las montañas, pero después de su primer derrota contra la Guardia Nacional de Nicaragua y Honduras, se reconstruyeron y se estabilizaron, se fortalecieron y crear nuevos métodos organizativos en las montañas y las ciudades. Empezaron a organizar a los jóvenes estudiantes de secundaria y la de la universidad. Con ello, se funda el Frente Estudiantil Revolucionario, una especie de organización intermedia que trabaja en secundaria y la universidad, y que se construyó la punta de lanza para organizar a los estudiantes y los pobladores urbanos. La segunda experiencia guerrilla se da en 1967 en la zona de Pancasán, departamento de Matagalpa, donde después de varios encuentros con la Guardia Somosista, Canen combaten numerosos miembros de la guerrilla sandinista, por lo que se ven obligados a dispersarse y replegarse en zonas de la profundidad de las montañas de Nicaragua. Después de varias acciones de recuperaciones bancarias y de enfrentamientos urbanos en 1970, y luego de una masiva captura que lanzó la Guardia Somosista entre colaboradores y militantes galdenstinos del Frente Sandinista, la dirección de la organización decide pasar a lo que denominó una etapa de aumentación de fuerzas en silencio. La etapa de acumulación de fuerzas en silencio consistía en no reivindicar ninguna acción política o militar de parte de la Frente Sandinista y dedicarse fundamentalmente a fortalecer la organización del mismo con el propósito de prepararlo para poder realizar una acción sostenida y definitiva contra la dictadura en Pérez. En 1978 ocurrió una insurrección contra el gobierno, instigado por el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, líder de la Unión Democrática de Liberación. Uno de los sospechosos era el hijo del dictador Anastasio Somoset de Baile, y varios disturbios contra el gobierno no empezaban. En 1979, nueve hombres reunieron para establecer el Frente Sandinista, incluyendo cofundador Tomás Borges y Daniel Ortega, quien ahora es el presidente de Nicaragua. Se revolucionaron contra el Dianas Díaz Somosá en lo que hoy en día nos llamamos la Revolución Nicaragüense. Se llevaron a cabo un levantamiento contra los Somosá y en el 19 de julio de 1977, los sandinistas entraron a la ciudad de Managua. Anastasio Somosá de Baile había resignado y los sandinistas tomaron por el poder de Nicaragua. A los principios de los 1980, una milicia de contra revolucionarios llamada Los Contras, eran establecidos para combatir a los sandinistas. Durante eso, pasó un escándalo con la administración de la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos. En 1985 y 1986, la administración facilitaron la venta de armas en Irán para ayudar en la guerra iranía de manera clandestina. Una porción del producto de la venta de armas fue afundada a Los Contras, quien era contra la ley internacional. La rebelión de Los Contras continuó hasta 1989. Un año después, en 1990, el Frente Sandinista perdió una elección cuando Violeta Chamorro, quien representaba la Unión Nacional Opositora, una alianza de 14 distintos grupos políticos contra los sandinistas, ganó la elección. Hoy en día, el Frente Sandinista es un partido político de izquierdas contra el Partido Liberal Constitucionalista, o PLC. El presidente de Nicaragua sea Daniel Ortega, un miembro de este partido. El Frente Sandinista ha tenido un impacto importante en Nicaragua. Varios músicos de esa época eran inspirados por la revolución a escribir música sobre los sandinistas. Han tenido varias partes importantes en películas, literatura y fideojuegos como Metal Gear Solid Peace Walker. Pero no todas sus apariencias han sido positivas. Hay muchas personas quienes están contra las ideas de la Frente Sandinista. En la película Last Plain Out, sobre el periodista Jack Cox y sus experiencias en Nicaragua durante la revolución, los sandinistas se representaban como comunistas locos, mientras el liderador Anastasio Somoza de Bayer se parece como héroe simpático. Hoy en día, la Frente Sandinista tiene 63 de los 92 asientos en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Los sandinistas han tenido un impacto grande en Nicaragua y han cambiado la historia del país para siempre. Hermano, clave tu mano y unidos marchemos ya. Hace el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad. Juntos, unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. La guerra dura larga, la guerra prolongada contra el país. La guerra de la pataña, el aire, la guerra prolongada contra el opresor.